tengan un cordial saludo a todas las fanaticas hípicos del pueblo venezolano bienvenido al espacio predilecto por todos ustedes como es Hipismo en Positivo en la edición y locución nuestro gran amigo el cóndor Johnny Pernia y quien le habla una vez más para todos ustedes Franco el Positivo deseándole para este día domingo 26 de mayo del año 2024 la mejor y la mayor de la suerte en todas sus combinaciones apuestas y también en el 5 y 6 bueno esta semana se van a disputar 10 competencias otra vez de verdad bien parejita las carreras de este día domingo y bueno y antes de entrar en materia como siempre vamos a invitarlo a sellar el 5 y 6 que semana tras semana está arrojando excelente dividendo el monto a repartir para el cuadro único es de 300 mil dólares más los sellados del día domingo vamos a entrar en materia rápidamente primera válida distancia de 1200 metros para caballos de 5 y más años ganador de una carrera aquí va a correr un candado para este 5 y 6 la veo de verdad que de aquí no sale esta primera válida en orden numérico con el número 9 Rey Enigma ahora lo monta el Pocho Lugo esta es la segunda carrera que hace con el Pollito Balsán se encuentra de verdad extraordinario en el Hipódromo La Rinconada y va a ser nuestro primer indicado y su máximo rival no es otro que el número 12 premiado insiste la Bomba Medina con este ejemplar y de verdad va a ser el gran favorito de la carrera así que en una primera válida bastante pareja vamos a indicarlo vamos a asesorarlo con estos dos ejemplares 9 Rey Enigma y 12 premiados 9-12-12-9 Chris Marketing Plus y Servicio La Fuentes ofrece impresiones copias plano fondo negro carnet en PVC encuadernación plastificación papelería todo tipo de copias Servinet La Fuentes les espera de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche sábados de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde Avenida La Fuentes del Paraíso a 200 metros de DACA para sus pedidos vía WhatsApp 0412 395 9804 Servinet La Fuentes Segunda valia instancia en 1100 metros para llego de 5 y más años debutantes y no ganadores bueno señores para mí aquí está el dividendo del 5 y 6 ok vamos a buscar el dividendo en esta carrera vamos a estar con la número 2 Sicaragua la lleva el campeón Robert Capriles ya la conoce viene llega tercera con ella 8 cuerpos y 3 cuerpos de inspiración con tropiezo después vamos a estar con la número 6 Mamita Linda una yegua que lleva 50 kilos nada más la lleva el jinete Bermude que le da 3 kilos de descargo una yegua vea su retrospecto llegó a fuera de carrera después 22 cuerpos y a 11 cuerpos la yegua viene mejorando paulatinamente y bueno yo la voy a rayar vamos a rayarla buscando el buen dividendo después la número 7 super periodista otra yegua que la lleva el aprendiz o Riva correra con 51 kilos la lleva ahorita esta yegua la presenta nuestro gran amigo Araujo Arturo Araujo verdad y una yegua que si se mete vamos a tumbar el 5 y 6 como le digo Oscar Buendiviendo y otra que va a ser una de las favoritas en la competencia la número 9 Roselia Forever esta yegua tiene dos carreras nada más y su última carrera con un tropiezo la partida llegó quinta a 9 cuerpos y medio de inspiración ahora la lleva nuestro amigo Rafael Solano y es una yegua que se encuentra muy bien y anda de datos en el hipódromo de la Rinconada así que en una pareja segunda valia buscando el buen dividendo con el 2 y Garigua el 6 mamita linda la número 7 super periodista y la número 9 Rosalía Forever construya la casa de sus sueños con los servicios de Multiglobal MG construcción carpintería y electricidad Multiglobal MG 0414 104 4106 Multiglobal MG es la solución y antes de indicarle la tercera valia bueno recordando de los que se quieren afiliar con su servidor Franco el Positivo mi número de contacto es 0412 928 5609 repito 0412 928 5609 para que semana tras semana sea un consecuente ganador vamos a entrar en esta tercera valia rápidamente en distancia de 1200 metros yegua de 5 años ganador de una carrera otra carrera que la veo bastante pareja señores vamos a estar en orden numérico con la número 1 mi buena vista la lleva el campeón Robert Caprile una yegua que está llegando cerca del lote vamos a rayarla esta yegua ya la conoce Robert Caprile tiene un tercero con él a tres cuerpos de Guaya Guaya después vamos a estar con una 5 otra yegua de buen dividendo la lleva Joelby González correrá con 50 kilos señores esta yegua está llegando cerca de la ganadora como es cuarta a un cuerpo y tres cuartos de Queen Ebony y su más reciente llegó sexta a tres cuerpos la ganadora Reina de Reyes corrió con mucho tropiezo y va livianita después vamos a estar con la número 5 Carachola una de las favoritas de la carrera la lleva este Ginetti Barra la conoce a la perfección y esta va a ser la gran favorita de la carrera no nos vamos a caer con ella y ligando a nuestro amigo Eli García con la número 11 victoria de oro otra yegua que lo hizo bastante bien su última carrera verdad y vamos a rayarla así que nos quedamos en una carrera pareja en esta tercera balea con la número 1 mi buena vista la número 4 Luna 5 la número 5 Carachola y la número 11 victoria de oro Inversiones DB16 compañía anónima ofrece el servicio de mantenimiento preventivo en aires acondicionados tanto en interior como en exterior si necesitas montar reparar realizar una preinstalación o desmontar tu aire acondicionado Inversiones DB16 compañía anónima te ofrece la solución que mejor se adapte a tus necesidades 0426 510 1483 Caracas Distrito Capital Inversiones DB16 compañía anónima cuarta balea el 5 y 6 distancia en 1100 metros para caballos de 5 años debutantes y no ganadores bueno señores aquí voy a estar con otro candado voy a dar un un cuadro bastante económico buscando los 6 de la fama vamos a estar en orden numérico con el 3 el gran Rulu este lo lleva la bomba Medina que ya lo conoce tiene un segundo a Binandú con él y Binandú después de esta carrera volvió a a correr y ganó subió el lote o sea que es un callo que está de turno en el lote su máximo rival a mi modo de ver las cosas es el número 9 Father Jesús me gusta que lleva la buena monta de Carlos Brito que le proporciona 3 kilos de descargo y correrá con 52 kilos apenas así que otro candado en el 5 y 6 en esta cuarta vale al 3 gran Rulo y el 9 Father Jesús Inversiones JD IDEA ofrece los servicios de fontanería aplomado y cristalizado de pisos personal altamente calificado Inversiones JD IDEA expertos en fontanería y especializados en todo tipo de reparaciones Inversiones JD IDEA además ofrece el servicio de aplomado y cristalizado de pisos excelente y duradero brillo resistencia a marcas y rayones Inversiones JD IDEA 0414 896 9222 Caracas Distrito Capital Quinta vale al 5 y 6 distancia 1300 metros caballo de 3 4 años ganadora de una carrera esta otra carrera señores que la veo de verdad bastante pero bastante difícil vamos a estar buscando el buen viviendo como siempre en orden numérico con el número 2 Ralph Christopher el presentado de Rafael Alemán Junior nuestro gran amigo del Team 27 ya la buena monta de este aprendiz carlobrito que lo está haciendo de manera espectacular vean vean su retrospecto señores ganó con 54 kilos en 87 3 con un super video con un tropiezo grande que tuvo en el momento la partida de este caballo y fue capaz de ganar si se quiere de manera fácil en 87 3 a soldado el rey que la semana pasada ganó galopando ahora como le dije va livianito con 50 kilitos vamos a rayarlo después su máximo rival el número 6 huracán Jesús lleva la monta del pocho lugo 58 kilos que este es su máximo adversario son los kilos un caballo que está demasiado bajado elote verdad y bueno vamos a rayarlo después vamos a estar con el número 9 señor indriago lo lleva bermúdez corre con 50 kilos lo presenta el maestro antonio velardi yo no me voy a caer con este ejemplar y el otro que vamos a rayar buscando excelente y viendo el número 10 my blue sky este ejemplar vean señores su retrospecto viene de correr en en abril y llegó tercero partiendo mal a jimmy y grey a 11 cuerpos nada más así que buscando el buen diviendo en esta quintalia nos quedamos con el 2 ral christopher el 6 huracán jesús el número 9 señor indriago y el número 10 my blue sky sexta vale el 5 y 6 distancia en 1100 metros para llego de 4 y 5 años ganador de dos carreras bueno una de las carreras más difícil del 5 y 6 más pareja y más bonita señor aquí jugamos una o jugamos varias me la estoy jugando con una línea de pantanoles largos voy a indicar a esta llego a número uno rafaela que será conducida ahora por nuestro gran amigo larry mejilla y bajo el entrenamiento de ramón garcía mosquera esta llego ante la tenia fernando parili la del cuater va ahora la tiene ramón una yegua que anda muy bien en cancha señores vean su retrospecto esta yegua le ganó galopando a nesquín corrió contra glaseada se ganó en 1100 metros en una oportunidad a caramela a caramela arroz que compite contra ella en esta carrera y señores para mí es imbatible una yegua de pantalones largo esta línea la número uno rafaela en la sexta valia y bueno y nuestro regalito en las carreras no valias nos vamos a quedar en la segunda carrera en las carreras no valias con la línea del tiburón del hipismo el tiburón mayor con la número cuatro San Pierre puesto este ejemplar su reaparecida en la cuadra de Rafael Cartolano llegó segundo a un cuerpo de tintorero en ganadores de tres ahora este caballo con caballo de cuatro años ahora va en una carrera de cuatro y cinco años ganadores de dos carreras este ejemplar como se encuentra en la cancha y ante este lote debe ser suya la victoria y comparto la opinión del tiburón del hipismo con este número cuatro Sampier y bueno y la línea la línea de Adrián Serrano en la segunda del pool de cuatro tercera carrera este día domingo va a correr va a ser otra que la número dos bella catira esta yegua la yegua ahora este aprendí aray le proporciona dos kilos descargo correrá con 52 kilos apenas una yegua que debutó el 17 de marzo llegando segunda dos cuerpos de furia una yegua que estaba algo falta y tiró 67 1 ante este lote este el capataz adrián serrano franco como anda en el hipódromo la rinconada esta yegua de verdad no la falla y señores así se la endoso para ustedes la línea del capataz del hipismo la número dos bella catira en la tercera carrera dominical y segunda del pool de cuatro y bueno y mi regalito de franco el positivo correrá en la cuarta carrera dominical verdad no es otro que el número seis gran pepe este caballo señores ahora si está como estaba en su momento en su mejor momento este que ahora lo lleva Giancarlo Rodríguez lo presenta Rafael Cartolano que está dupla señores está ganando semana tras semana de verdad le está saliendo las cosas de manera impresionante se le está dando todo ok así que este va a ser el tercer regalito abierto de las carreras no válidas y tercer el pool de cuatro el número seis el gran pepe bueno señores esto es todo por esta semana recordándole quería el día domingo nos siga por radio valenciana en youtube que está de las siete de la mañana hasta las doce del mediodía bastante pronosticadores con mucho éxito señores y bueno no se lo pierdan los días domingos por youtube radio valenciana ahora si me despido usted que dios me lo bendiga a todos y nos vemos la próxima semana si dios lo permite escuchando radio valenciana usted siempre gana youtube twitter instagram tiktok radio valenciana escuchando radio valenciana usted amigo siempre gana